Recientemente, en la página web de la Oficina de Registro e Información, ORI, se emitieron los resultados de la prueba de aptitud académica de la Universidad de Costa Rica. De acuerdo con los datos suministrados por la ORI, alrededor de 56.000 personas aspirantes participan en el proceso de admisión 2022-2023 de la Universidad de Costa Rica. María Gabriela Regueira Edelman, jefa de la ORI, explicó cuáles son los pasos a seguir con esta información. Con esa nota, cada uno de los estudiantes debe considerar a cuál carrera quiere ingresar. Para ello, en el mes de enero de 2023 se realiza lo que se llama concurso a carrera y recinto, donde cada uno de los estudiantes valoren qué carrera quiere participar para que participe en el concurso de ingreso a carrera. La prueba de aptitud académica está validada científicamente e incluye ítems de razonamiento matemático y verbal. Esta prueba está diseñada de manera que él o la aspirante no tenga que memorizar materia, sino que aplique sus conocimientos generales y capacidad de razonamiento. La jefa de registro e información de la UCR también explicó el proceso a seguir para personas interesadas en realizar el examen el próximo año. Las personas interesadas en incorporarse al proceso de admisión a la Universidad de Costa Rica durante el 2023 deben revisar la página de la oficina de registro e información donde van a estar anotadas las fechas de cuándo inicia el proceso de inscripción a la prueba de aptitud académica. Generalmente, esto se realiza en las dos semanas finales de febrero y la primera semana del mes de marzo del 2023. En la página de la oficina de registro les van a indicar de un sistema que se llama SIUR en el cual cada persona interesada puede ingresar e inscribirse a la prueba de aptitud académica y ahí le va a indicar cómo es el proceso de pago de esa inscripción. Una vez que se inscribe, posteriormente se le va a asignar una fecha para que el estudiante se presente a realizar la prueba de aptitud académica. Para más información sobre el proceso de admisión, envíe sus consultas al correo electrónico admisión.ori arroba ucr.ac.cr. Aprende la prueba de aptitud académica.